Grupo Cero Televisión Bueno, vamos a empezar Si la gente quiere ir incorporándose Yo soy, para los que no me conozcáis Soy la doctora Alejandra Menaza Soy médica intervista y psicoanalista De Grupo Cero Y estáis en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero En una clase abierta que se hace un viernes al mes En esta ocasión la hemos hecho el primer viernes del mes Normalmente se hace el último viernes de cada mes Lo hemos hecho así porque queríamos informaros De que va a haber un simposio de psicoanálisis Tenéis aquí, luego si queréis coger las invitaciones Y el programa es el día 25, 26 y 27 de octubre Viernes, sábado y domingo Pues eso, que hay un simposio de múltiple interés del psicoanálisis Que da un poquito también el título del tema de hoy Uno de los títulos, porque tenía dos títulos El método de la interpretación anírica y múltiple interés del psicoanálisis Que son dos títulos que están muy implicados Porque vamos a aprender hoy Vamos a empezar a aprender O por lo menos eso es lo que pretendo No sé si lo conseguiré Algo sobre el método de la interpretación anírica Pero el método de la interpretación anírica Es el mismo para los sueños Que para los síntomas Que para los lapsus Es decir, es el método de la interpretación psicoanalítica en realidad ¿Vale? Cualquier discurso de pacientes se puede interpretar Siguiendo pues este método ¿Vale? Vamos a empezar a hacer una diferenciación Me han dicho que escriba con un regulador que se vea bien Vamos a intentar que sea oscuro Hace una diferenciación entre algo que es una cuestión epistemológica Epistemología es la teoría que estudia la producción de una ciencia Eso es una epistemología ¿Vale? Entonces vamos a ver Que la ciencia tiene que tener un objeto de conocimiento De este objeto se va a desprender un método Que es lo que vamos a ver hoy Y de este método se va a desprender una técnica ¿Vale? Este objeto de conocimiento es el concepto de inconsciente Esa es la mayor novedad que trae Freud El concepto de inconsciente Que hay cosas que pasan en nosotros Sin la participación de nuestra conciencia Y que solo sabemos de ellas por los efectos en la conciencia ¿Vale? Pero que no sabemos cómo se ha producido Ni cómo se ha producido Ni cuál es el deseo inconsciente Que está jugado en esa producción Cuál es el deseo inconsciente Que ha producido el sueño Cuál es el deseo inconsciente Que ha producido el síntoma ¿Vale? Eso es lo que vamos a trabajar Entonces, el objeto es el concepto de inconsciente Que como es una teoría Se va a articular con otros conceptos El concepto de repetición El concepto de pulsión Y el concepto de transferencia ¿Vale? La represión no es uno de los cuatro conceptos fundamentales Que aquí lo han nombrado por aquí Pero es un concepto muy importante también en psicoanálisis El objeto es el concepto de inconsciente De este objeto Y dadas sus características Por las características que tiene este objeto Que no está en ningún lado antes de ser producido No es que nosotros tenemos el inconsciente Aquí va a ir el psicoanalista Y nos va a abrir la cabeza Y va a ver el inconsciente como función El inconsciente no está en ningún lado El inconsciente se va a producir De hecho hay una frase Que dice que el inconsciente es la interpretación La interpretación psicoanalítica es el inconsciente ¿Vale? Ahora lo vamos a ir viendo más No hace falta entender todas las frases del principio ¿Vale? Las vamos a ir desplegando Para este objeto que es inasible Que no se puede más que producir Porque no estaba antes en ningún sitio Necesitamos un método Especial Y este es el método de interpretación-construcción Decimos que lo que se construye En psicoanálisis No es la historia de la vida del paciente Si no O sea, no es una historia de hechos Sino que es una historia Una histeria ¿Vale? Bonito lapsus Es una histeria Empezó todo con la histeria Empezó todo con la histeria Él empezó analizando las histéricas ¿No? Y las histéricas le empezaron a contar los sueños Entonces cuando le empezaron a contar los sueños Él se dio cuenta de que muchas veces Aclarando el sueño Se aclaraba el síntoma ¿No? O sea, es decir Interpretando el sueño Teníamos un elemento Que nos ayudaba a interpretar el síntoma Y empezó a concatenar Los sueños Con la vida De las pacientes O sea, decía Uy, esto Tiene un sentido Esto no es Como decía la ciencia de la época Porque toda la ciencia de la época Antes de la interpretación de los sueños de Freud Excepto algunos Teóricos como Scherner Decían que el sueño era Una actividad somática De descarga ¿No? Por la noche Pues sin ton ni son Y como si un inexperto Aporreara las ¿No? Las teclas de un piano El sueño Se forma Y son imágenes absurdas Y no tienen sentido ¿No? Eso era un poco como se concebía Bueno, ya la física había dado un gran paso Con respecto a los sueños Porque la física Porque la física ya había considerado los sueños Como propiedad del soñante Como producidos Por el soñante Porque antes Un poco antes de la física Los sueños Eran impuestos por los dioses Desde fuera No eran una producción del sujeto Eso ya fue un gran paso En la historia de las ciencias Y fue necesario Para que luego se produjera el psicoanálisis ¿Vale? Bueno, Freud Entonces dice que el objeto Es el concepto de inconsciente El método será Interpretación Construcción Y me he quedado antes En mitad de una frase He hecho un paréntesis largo Que casi parece de Polner De lo largo que es Los paréntesis de Polner Son interminables Interpretación Construcción El paréntesis que he hecho Iba a decir antes Que lo que se construye No es una historia De la vida del sujeto Ni de los hechos Sino de cómo el sujeto ha deseado Cómo se ha implicado ¿No? A veces hacemos El paciente Hace un proceso en análisis Es muy interesante Todos ¿No? También nosotros como pacientes Los psicoanalistas Todos los que nos analizamos De alguna u otra manera Hacemos ese proceso Cuando llegamos Todo lo que nos pasa Tiene su origen en el exterior ¿No? Y es que mi jefe me maltrata Y es que mi mujer no sé qué Todo pasa fuera de uno Entonces es un paso muy importante Para el análisis Que el sujeto se ponga En el centro de su vida Que se implique Y que diga ¿Qué hice yo Para acabar aquí Donde estoy hoy? ¿No? Eso es fundamental Y eso va a ser un proceso La implicación De uno en su propia vida Y eso es una maravilla Porque si yo estoy implicado En mi vida Puedo transformarla Pero si mi vida La hacen otros desde fuera ¿Qué posibilidades Tengo yo De transformar eso? ¿No? Eso es una de las cosas Magníficas Que pasan Cuando uno se analiza ¿No? Que se hace Protagonista De su propia vida Y puede transformarla también Con ayuda ¿No? Este método De interpretación Construcción De él Que es el que vamos a ver hoy Se desprende De una técnica Que es la asociación Libre en transferencia ¿Se ve algo desde allí? Desde los que estáis Ahí en el ciberespacio No hay quejas Por ahora Asociación libre en transferencia ¿Vale? Ahora vamos a hacer El hincapié en esto Porque Freud En este capítulo Bueno, estamos viendo Perdonando Son tantas cosas Que quiero decir Que a veces me salto Me salto cosas Estamos En un capítulo De la interpretación De los sueños Que se llama El método De la interpretación Onírica Aunque luego nosotros Vamos a utilizar Ese mismo método Para interpretar Cualquier discurso De paciente No solamente el sueño ¿Vale? En ese En ese texto De la interpretación Onírica Freud va a empezar Diciendo Primero dice Cuando yo digo Cuando yo Nombro Un capítulo Que este capítulo Además Él lo pone Como número 2 En la interpretación De los sueños El capítulo Número 1 Será Literatura científica Sobre los procesos Oníricos Que es un poquito Tostón Realmente Un poquito tostón Estudiar Porque en realidad Lo que hace Es recoger Con lo minucioso Que es Como hace todo Científico Dice A ver Cómo está El patio Vamos a ver Qué hay escrito Antes de que yo Escriba Y él lo revisa Todo absolutamente Y no tenía internet Revisa todo Lo que hay escrito Entonces Eso es lo que se llama Literatura científica Sobre los procesos Soníricos Si uno Supera La lectura De ese texto De ese primer Capítulo Que es ameno Quiere decir Que son autores Y lo que los diferentes autores Han ido pensando Del sueño ¿Para qué? Para plantear su teoría Para diferenciarse De lo que otros Han planteado Hasta ese momento El capítulo 2 Es el método De la interpretación Pero Freud Este capítulo Lo pone En el número 2 En realidad Es el 1 Porque el otro Es una revisión De la literatura anterior Pero no es No está Producido Teóricamente En el número 1 O sea Para llegar al método Hay que pasar Por todos los capítulos Anteriores Que son posteriores En la escritura Pero que son anteriores En la investigación ¿Vale? El sueño Es una realización De deseos Material y fuente De los sueños Donde plantea el edipo El olvido de los sueños La regresión ¿Vale? Este capítulo Viene después de todo eso Entonces para Llegar a Aprender el método De la interpretación Psicoanalítica Nos tendríamos que leer Todos los capítulos De la interpretación De los sueños Que mejor que lo hagan Acompañados En una escuela Que es donde Mejor se aprenden Estas cosas Y De este método Se va a desprender La técnica ¿No? Decíamos Entonces Dice Él empieza diciendo El sueño O sea Primero le pone El título El método De la interpretación Olírica ¿Esto qué quiere decir? Que los sueños Son susceptibles De ser interpretados Eso es muy importante Porque hasta ese momento Los sueños No eran susceptibles De ser interpretados O si lo eran Pero para la gente Común Es decir No para los científicos Dice Freud Y muchas veces La gente común El común De los mortales Está más en lo cierto Que los científicos De la época Entonces hay que Buscar ahí en el saber popular Porque a veces El saber popular Nos da una vía Para avanzar En la ciencia ¿No? Y los científicos Se alejan De esa vía ¿Vale? Entonces Ya decir Que el sueño Se puede interpretar Y que el sueño Como termina el capítulo La última frase Se la cuento Para luego volver atrás En la película La última frase es Después De la interpretación Psicoanalítica Los sueños Se nos revelan ¿No? Como una realización De deseos Se nos revelan Como que tienen un sentido Y su sentido Es la realización De un deseo De un deseo inconsciente No de un deseo consciente No de Quiero comprarme un coche Lo quiero ¿No? De un deseo inconsciente Del que solo vamos a saber Si nos animamos A someternos también A los elementos De la técnica Asociar libremente En transferencia En el seno De la relación analítica Que son los elementos De la técnica psicoanalítica ¿Qué es asociar libremente? Bueno Antes de que se asociar libremente Vamos a ver Cuáles eran las concepciones Populares Que había Sobre el sentido De los sueños En ese momento Y había fundamentalmente Dos teorías Había una concepción Que decía Que los sueños Se podían analizar Con un método Simbólico Que lo que hacía Este método Era tomar La totalidad Del sueño ¿Vale? Y sustituirla Por otra totalidad Análoga Que tenía Cierta analogía Un ejemplo histórico De esto De este método De interpretación Popular Que es el método Simbólico Es el sueño De José El sueño De faraón Que el onirocrítico José Traduce ¿No? O interpreta El sueño De faraón Consiste En que Siete vacas Flacas Se comen A siete vacas Muy gordas ¿No? Y entonces José dice ¿Esto qué quiere decir? Además Todas estas interpretaciones Estaban Digamos Manchadas O Estaban relacionadas Con una concepción Premonitoria Del sueño ¿No? Lo que decía El sueño Siempre se proyectaba Hacia un futuro Esto que sueño Podría pasar Que eso es una cosa Que luego pierde Un poco Pero no del todo La ciencia ¿No? La ciencia La interpretación Más científica De los sueños No lo pierde del todo Y ahora veremos Por qué Con el segundo ejemplo Vale Entonces Esta interpretación Simbólica Que sustituye Un todo Por un todo Siete vacas Flacas Que se van a comer A siete vacas gordas Viene José Y le dice al faraón Pues esto quiere decir Que los siete años De abundancia Que vamos a tener ¿No? De cosechas En Egipto ¿No? Eran Para ahora Estos siete años De cosechas Que vamos a tener Muy abundantes Luego van a venir Siete años De escasez Y nos vamos a comer Todo lo que hemos ahorrado ¿No? En los siete años Es decir Las vacas plazas Se van a comer A las vacas gordas ¿No? Esa es la interpretación Simbólica ¿Cuál es la otra interpretación? La otra interpretación Es la interpretación Descifradora O la de la clave De los sueños Y aquí es algo Muy interesante Porque dice Todos sabéis Seguro que habéis encontrado En alguna librería Alguna vez Alguien nos ha comentado Que hay unos libritos De claves De los sueños ¿No? Que tú lo sabes Y te dice Matrimonio Una carta Si sueñas con una carta Es un matrimonio Si sueñas ¿No? Si sueñas con un entierro Es yo que sé Vale Pues esos libritos De los sueños Hay una notita A pie de página Que las notas A pie de página Son una auténtica joya En Freud Son una maravilla Que da una clave Muy importante Y es que dice Que esos libros Que aparentemente Son sin sentido ¿No? Es como si arbitrariamente Alguien hubiera decidido Pues mira Un zapato Quiere decir Matrimonio Y una ¿No? Lo que Lo que Así Adentrariamente De manera azarosa Dice Esto no es así Estos libros Son traducciones De antiguos libros Japoneses orientales De sabiduría oriental Donde Esta interpretación Por claves Tenía una base En el lenguaje Es decir Era por similcadencia Porque las palabras Eran parecidas Esto es muy importante Esto es súper importante No es al azar Esas claves De los sueños Sino que están basadas En una similitud En el lenguaje Y esto va a ser Súper importante Porque luego vamos a ver La importancia que tiene El lenguaje A la hora de interpretar Un sueño La importancia que tiene El lenguaje A la hora de Producir un sujeto Somos sujetos Del lenguaje Los humanos Nos caracterizamos Precisamente Por nuestra capacidad De hablar De escuchar Y nuestro inconsciente Está estructurado Como un lenguaje ¿Qué quiere decir esto? Pues Quiere decir Que muchas veces Hay frases Que van a Sobredeterminar Nuestra manera De vivir A veces Frases negativas A veces frases positivas Si uno cree Que fue un hijo No deseado Porque él ha hecho Esa composición En su cabeza Vive con esas frases Va a vivir una vida Muy diferente A que si siente Que sus padres Le quisieron Le amaron Quisieron tenerlo Y le estaban esperando Es diferente Una cosa que otra Es diferente Posición frente a la vida En ese sentido Decimos un poco Que esas frases A las que estamos Un poco encadenados Nos van a determinar Y esto Tiene más que ver Con El nivel de la palabra Pero hay otro nivel Más estructural todavía Que es El nivel de las operaciones Del lenguaje Que ahora vamos a ver Un poquito Es decir Una cosa es la palabra Lo que yo digo Y otra cosa es Cuando voy a decir Una palabra Me equivoco Y digo otra Cuando Mezclo dos nombres Y hago Una formación compuesta Cuando en un sueño Aparece una cara Que son Tres caras Que tiene Sí Porque tiene los ojos De mi hermano Pero tiene la nariz De mi padre Pero tiene Esas caras Que son Mistas Formaciones mistas Solo pueden Hacerse Por una comunidad En el lenguaje Porque esas tres personas Tienen en común Algo Una frase En el sueño Que vamos a ver hoy Como ejemplo De la interpretación De los sueños Que es el sueño De Irma Vamos a ver Que las tres La mujer que aparece En el sueño Tiene características De tres mujeres ¿Y qué tienen en común Esas tres mujeres? Que las tres Le han dicho a Freud Que no Se han opuesto A una indicación Del médico O del marido Porque son tres mujeres De muy diferentes Relaciones con Freud Vale Entonces El método De la interpretación De los sueños Puede ser Según El saber popular O bien Simbólico O bien descifrador Por claves Pero estas claves Tienen siempre Una cuestión Que luego Al traducirlo Se ha perdido Dice Cuando traducíamos El libro Pues ya no tenía Nada que ver Una palabra con la otra Del japonés Al inglés Pues ya no Este va a pasar Del japonés Al castellano Pero tenían Un sentido inicialmente Bien No obstante Dice Ninguno de los dos métodos Es un método científico Dice Freud ¿No? Porque la interpretación Simbólica Es muy arbitraria Depende mucho Del interpretador ¿No? Aunque dice que Que hubo un oniro crítico Muy conocido Que fue Artemidoro de D'Alcís Que incluyó Una variante En el método De la interpretación Simbólica Y fue que incluyó Al soñante Es decir El sueño No era lo mismo Si lo soñaba un rico Que si lo soñaba un pobre Si lo soñaba un zapatero Que si lo soñaba un carpintero ¿No? Incluía ya Algo de la variación Del sujeto Este era un método Un poco diferente Que ya incluía Como un avance ¿No? Más En todo caso Dice Freud Que Esta percepción Del sueño Por el saber popular Que Al menos Acepta Que el sueño Tiene un sentido Aunque sea equivocada La manera de interpretarlo Está mucho más cerca De su concepción Que la de la ciencia Del momento Antes de que él escribiera La interpretación De los sueños Que decía Que el sueño Era carente de sentido Y entonces Él dice Que Se va A apoyar Más En el método Descifrador Porque el método Descifrador No tanto porque Se haga con claves Sino porque Tiene otra característica Y es que En vez de sustituir Un todo Por otro todo Va fragmento Sueño Que me pasa Una manada De vacas Por encima Y una Tiene una pintita Negra En el muslo Trasero Y entonces Ya le va Al paciente A ver Asocio Con esa pintita Negra Es una pointería De ejemplo Pero que quiero decir Que se va analizando El sueño Fragmento Por fragmento Y ya veréis Como por ejemplo El sueño Que trae Para analizar En este tema En el método De la interpretación Onírica Que es el sueño De la inyección De Irma Él lo va a desglosar Lo va a tomar Fragmento A fragmento Y que va a hacer Con cada fragmento Va a asociar Sobre cada fragmento Que es lo que Se le pide al paciente Diga a usted Lo que se le ocurra ¿No? De esto Que acaba de soñar Es decir El sueño Desde aquí Lo veo borroso Dice Uno dice Que no se ve No se ve No se ve No se ve Lo que escribo No se ve lo que escribo Pero se ve Ah Lo he escrito Lo he escrito Vale No sé si así No se va a ver peor Lo que ve Bueno Lo leo Lo puedes leer Sí, sí Sí lo está Objeto de conocimiento Método Y técnica ¿Vale? El objeto es el concepto de inconsciente El método es la interpretación Construcción Y la técnica Y la técnica es la asociación libre En transferencia Y ahora vamos a ir un poco A los elementos estos De la técnica La asociación libre En transferencia ¿Qué es asociar libremente? ¿Qué es asociar libremente? Pues es Además paradójico Porque No se lo decimos así al paciente Pero lo sabemos Asociar libremente Que sé que no va a poder Sé que no va a poder libremente Porque siempre está sobredeterminada la asociación ¿Vale? Siempre hay algo Que llamamos representaciones finales Que es lo que nos conduce Lo que conduce nuestro discurso ¿Vale? Que sería como El tema que nos preocupa Que se viene Ahí Eso está ahí Pues digamos lo que digamos Eso nos va a conducir ¿No? Dice Freud que hay dos representaciones finales Que determinan el discurso Que es una La relación con el analista Con el médico En ese momento dice La relación con el psicoanalista Y otra es Nuestro padecimiento ¿No? Lo que estamos padeciendo No podemos dejar de hablar de esas dos cosas Hablemos de lo que hablemos Por eso es muy interesante Que como el lenguaje tiene muchos recursos Como por ejemplo Habrá de tercera persona Cuando nos pasamos Toda la sesión Supuestamente hablando De nuestra Yo que sé De nuestra pareja O de nuestro vecino En realidad Algo de nosotros estamos diciendo Esto nos lo enseña el sueño Porque el sueño nos dice Todos los protagonistas del sueño Son el sujeto Soy yo el que estoy soñando Soy yo Yo pongo los personajes Yo reparto ¿No? Mis virtudes o mis defectos En los personajes Soy yo el que construye el sueño Cada uno de ustedes cuando sueño Construye su sueño Bien Entonces Tomando esta Este análisis Dispos fragmentos Del método descifrador Esa verdad Del saber popular Lo va a tomar Freud Para analizar los sueños Y dice ¿Cómo tiene que hacer el paciente? Pues el paciente Tiene que intentar No censurar Eso es la asociación libre Tiene que intentar decir Lo que se le pase por la cabeza En el momento En el momento en que está en la sesión Mucho calor ¿No es el aire? Sí ¿Estáis bien? ¿O no? Ponemos el aire Ponemos el aire ¿No? Que tiene que decir Lo que se le ocurra En la sesión Intentando Desoír Las frases de la censura Las frases de la censura Que van a decir ¿No? Ay que vergüenza Esto me lo quiero contar ¿No? O va Que tontería Si esto no tiene importancia ¿No? Bueno pues precisamente Esas frases Como si estuvieran subrayadas Son frases Que son súper importantes Esas frases Son frases De las que la conciencia Nada quiere que sepamos Ahí hay que poner el ojo Ahí tiene el psicoanalista Que poner el ojo El oído Mejor Que el ojo ¿Vale? Bien Entonces Dice que la Que lo que le pide Al paciente Freud Con respecto a sus pensamientos Es que los observe Como un observador imparcial Y los traduzca A representaciones verbales A palabras Es como si fuéramos En un tren Mirando por la ventana El paisaje Y describiendo Ese paisaje Es una observación Intentando no juzgar Intentando decir Lo que se nos ocurra Aunque nos dé vergüenza Aunque Jolín Cómo voy a decir esto Cómo voy a insultar A mi psicoanalista En la sesión Cómo voy a decirle Que estoy cabreado Con él Y que no me gusta Lo que me ha dicho Cómo voy a No importa Todo lo que surja En el pensamiento Durante la sesión Es material importante Para la sesión Y debemos intentar Porque El doctor Menasa El doctor Miguel Oscar Menasa Tiene un librito Que se llama Que Freud y Lacan hablados Lo llamamos aquí El libro verde Porque es un libro Que trabaja los textos de Freud Y tiene En el capítulo Del método De la interpretación onírica Nos dice que Esta asociación libre Del paciente No sé qué nos dice Porque se me hizo completamente Me he quedado en blanco No sé quién soy Os iba a decir Con respecto al librito A ver qué os iba a decir Estábamos hablando De la asociación libre Bueno, no importa Que la asociación libre Del paciente Ah, estas Que normalmente Hay una censura consciente ¿No? Que esta que decía Pues esto no lo voy a decir Porque me da vergüenza O esto no lo voy a decir Porque no sé qué Esa censura consciente Si nosotros Retenemos conscientemente Una idea que ha aparecido Estamos haciendo imposible La labor de la analista Ahí En ese punto En ese fragmento ¿Vale? Porque estamos censurando Conscientemente Otra cosa es la censura inconsciente Que esa va a estar siempre Es decir Hay palabras que yo no puedo pronunciar Porque tienen en mi historia personal ¿No? Cierta carga afectiva Esa es una censura Inconsciente Es decir Estoy censurando mi discurso Estoy seleccionando lo que digo Pero de manera inconsciente No sé por qué Se descubrirá quizá en análisis Porque no puedo esa palabra Porque no puedo ser Esa cadena significante Que llamamos ¿No? Esa concatenación de frases Pero la censura consciente No podemos hacer nada con ella Es decir Si usted viene aquí Me está pagando por mi trabajo Me está contratando Para que yo le ayude ¿No? Para que yo haga de su agente De psicoanálisis Para que yo le ayude a psicoanalizarse Y después No me dice Lo que está pensando En ese momento ¿No? Está Censurando el discurso Nos está dificultando el trabajo Es decir Censura Inconsciente va a haber siempre Porque hay represión Hay represión que funda el aparato ¿No? Es decir Esto es para otro tema Pero Hay algunos deseos Que son Para el sujeto Totalmente inaceptables ¿No? Y que Como no quiero saber nada de ellos Lo reprimo Que no son los que creen Esos deseos Son unos deseos Que son constitutivos Que nos van a pasar a todos Por los que hemos pasado todos Porque Como nos criamos en la familia En el núcleo familiar En el núcleo familiar Vamos a tener Una Determinados afectos Hacia Nuestros progenitores Y hacia nuestros hermanos Que vamos a pasar Todos por ahí ¿No? Primero amaremos al padre Después le odiaremos Porque nos prohíbe ¿No? O hacer cosas Primero amaremos a la madre Luego la odiaremos ¿No? Es decir Todos estos afectos Que se producen En la relación familiar Son los deseos Que quedan Reprimidos Y que luego retornan En forma de sueño En forma de lausus En forma de chiste En forma de equivocación oral En forma de fallido De acto fallido Voy a abrir La puerta del trabajo Y saco las llaves de casa Ese día no tenía Muchas ganas de trabajar ¿No? Quería volver a casa ya Bueno Pues esos actos fallidos También tienen un sentido Como podéis Por eso Múltiple interés Del psicoanálisis Porque esto no sirve Solo para la interpretación De los sueños De hecho a Freud No le interesa tanto La interpretación De los sueños En sí mismo No es un descifrador De sueños Le interesa En qué aparato Se producen esos sueños Con qué mecanismo Se producen esos sueños Porque ese mecanismo Va a ser el mismo Que produzca los síntomas Es el mismo mecanismo No está roto La gente que está Que tiene un padecimiento psíquico Una esteria Una neurosis obsesiva Una psicosis Lo que sea ¿Eh? Tiene un sentido Su síntoma Se puede descifrar Esto fue muy impactante Con respecto al delirio ¿No? Cuando Freud dice esto Con respecto al delirio Cuando analiza el caso de Weber Hay una conmoción En la sociedad científica ¿No? Porque ¿Cómo que esto Que parece tan Caótico Y tan exento de sentido Va a tener un sentido? Pues igual que el sueño Si el sueño A veces es de lo más absurdo Dice Por eso se hizo la clave De los sueños Porque si todos los sueños Hubieran sido Como el de José Siete vacas gordas Y siete vacas flacas Siete vacas flacas Que se comeran Siete vacas gordas Ah, qué fácil ¿No? De interpretar Pero no Como los sueños Son muy aberrantes A veces Son muy absurdos Y cuanta más censura Tienen Cuanta más burla Y crítica Esconden Más absurdos Entonces Por eso Se inventa Dice Freud La clave de los sueños ¿No? Para poder interpretar Estos sueños Tan confusos Que nos parecen tan confusos Que nos parecen tan confusos Antes de interpretarlos Después de interpretarlos Cobran todos un sentido Pero lo mismo pasa Con los síntomas neuróticos ¿Por qué ese paciente Tiene un ritual Así o asado? ¿Por qué tiene que colgar? ¿No? ¿Por qué tiene que colocar Todos los crucifijos De la habitación? Cerrar todas las ventanas Meterse en la cama Y taparse hasta aquí ¿No? ¿Por qué hace eso? Todo eso tiene un sentido Igual que el sueño ¿Vale? Por eso Método de la interpretación En general ¿No? Ahora Le ponemos sonírica Porque estamos estudiando La interpretación De los sueños Pero este método De interpretación Construcción Esto se lo va a añadir Él en 1939 Con uno de sus Los últimos textos Que escribe Antes de fallecer Freud ¿No? Que es Construcciones en psicoanálisis ¿Y esto qué dice? Que Después de una serie De interpretaciones Donde yo le he ido Interpretando al paciente Cómo se ha jugado Su deseo En la producción De su vida Y de su psiquismo Hago una construcción Y le digo Claro, porque usted ¿No? Hizo esto Aquí, 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 aquí ¿No? Y esto fue lo que consiguió En este momento Entonces Interpretación Construcción Es el método De 1979 Ahora mismo Todavía estamos aquí En la interpretación De los sueños ¿Vale? Pero lo importante Es que una vez Descifrado el sueño Que dice Freud Una cosa muy interesante Dice El sueño Claro, porque se nos presenta Con imágenes ¿No? Un sueño suele ser Imágenes Es muy raro Que sea un sueño De palabras ¿No? Estas imágenes Hay que leerlas Como si fueran palabras Como un jeroglífico ¿No? Habéis resuelto A veces los jeroglíficos Esos que vienen En los En los magazines ¿No? Que son figuritas Que cada una Es un fragmento De la palabra Pues el sueño Es igual Las imágenes Tienen valor de palabra Y tienen que ser Traducidas A palabras ¿No? A lenguaje Vale Pues vamos a Vale Entonces le pide al paciente Cuando le pide Y le pedimos Ahora los hipoanalistas Actuales también Dos cosas al paciente Que ponga atención A esas cosas A las que no les da atención Habitualmente A esas cosas Que están pasando Por su cabeza Y Nada Ni caso Bueno Algunos les hacen Demasiado caso Que ponga un poquito De atención Que intente No criticarlas Y comunicarlas Directamente Como le pasen Por la cabeza Intentar traducirlas En palabras Sin censurarlas Entonces Más atención Y menos censura ¿Vale? Dice Pero esa atención No es una reflexión Dice Porque Cuando nosotros Vemos a alguien Reflexionando Le vemos ahí Como muy concentrado Incluso le cambia La mímica facial ¿No? Con esa cara De concentración Dice No Esto es Al revés Es Dejar pasar Las imágenes Y traducirlas Ningún esfuerzo Es un trabajo De menos No un trabajo De más ¿Vale? El trabajo De menos Es Intentar No hacer caso A las frases De la censura ¿Vale? Pues entonces Vamos al sueño Dice Dice El autoobservador Un poeta Un proceso Una idea Traspasar Tanto Tanto los hombres Si ustedes Si ustedes Se dan cuenta Si ustedes se dan cuenta En todos los sueños Que tengan Va a haber Lo que llamamos Restos diurnos Que suelen ser Del día inmediatamente Del sueño O del día anterior Casi siempre Hay un resto de inmunos En el sueño Muy raro Que no lo haya ¿Vale? Bueno pues Por eso nos va a explicar El día anterior Del sueño Para que veamos Donde está el resto de inmunos Cuando nos cuente su sueño ¿Vale? El sueño Lo voy a leer así Un poquito por encima Y lo vamos a Lo vamos a intentar Interpretar Todos juntos ¿Vale? Para ver Cómo es el método De interpretación La información preliminar Es que Freud había atendido A una paciente Que era Irma Que padecía Una histeria Y ¿Qué era eso? Una línea Me he hecho mejor Y no he empezado todavía Con el sueño Perdón En entusiasmo Entonces La información preliminar Es que Estaba tratando A esta paciente Que era una paciente Histérica Un problema de histeria Y Le había sugerido Una solución terapéutica Justo antes De empezar el verano Que la paciente No aceptó Que dijo No No sé Es algo que le había dicho Pero ella dijo Que no Con lo cual A él le había molestado Había quedado un poco molesto ¿No? Con la paciente Esta paciente Se va de veraneo Y se encuentra Con Otto Otto Rang Es un discípulo Y entonces Otto la ve Le pregunta ¿Cómo está? Y cuando vuelve Freud le dice ¿Has visto a Irma? ¿Qué tal está? Y Otto le dice Bien Pero no Pero no Pero no del todo Y eso es como Uff Como una herida Narcisística ¿No? Para usted Como Wow Dice que no sabe Si por el tono O por cómo lo dijo O no Que era así Un poco de burla No sabe cómo fue Pero eso le molesta Y entonces Esa noche Se propone Transcribir El historial clínico De Irma Y mandárselo A uno de los Popes En ese momento ¿No? Uno de los médicos Importantes Para ellos De referencia Como maestro Que era el doctor M Dice Le voy a mandar El historial de Irma Como para que me diga Que todo está bien ¿No? Que no cometí Ningún error grave Con él Bueno En este Eso es el Los preliminares ¿No? El sueño Tiene una serie De fragmentos ¿No? Dice Estamos en un hall En un enorme hall Muchos invitados Entre ellos Irma Me acerco a ella Le pregunto ¿Cómo está? Nos acercamos A la ventana Veo como que Le quiero explorar ¿No? La boca Y ella Se resiste un poco Pero finalmente ¿No? Permite Abre la boca Dice Veo que tiene Ventadura costiza Creo que no la necesita Dice ¿No? Eso es el sueño Y bueno Hay una serie De fragmentos Que ahora los veremos Pero que lo interesante Es que en todos estos fragmentos Se repiten Como situaciones En las que Él como médico Ha podido No tanto cometen un fallo Pero digamos que no ha tenido Un resultado Un resultado muy feliz ¿No? Porque en ese momento No se sabía Que un fármaco Era tóxico Y él se lo había dado A un paciente Y le había sentado mal Pero no se sabía En ese momento ¿No? Por ejemplo O porque él había recomendado Una medicación A un paciente Que se utilizaba Por vía tópica Y él se la había inyectado En vena Y entonces se había muerto O sea Eran cosas Que no eran responsabilidad Directa suya Pero que si eran Situaciones que no habían tenido Un final muy feliz Demasiado feliz ¿No? Y entonces Bueno Y luego Lo más importante Es que En la concatenación De los sueños Por ejemplo Cuando le dice A la paciente Que abra la boca Y le ve que tiene La dentadura Dice ¿Qué se le ocurre? ¿No? Si fuéramos El paciente Tumbado en el diván Él se iba a instalar Le diría ¿Qué se le ocurre a usted? ¿No? Eso de la dentadura Y que no necesita La dentadura Entonces Freud mismo Asocia con eso ¿No? Y dice Bueno Primero Me resulta Curiosa la imagen ¿Os acordáis que os he dicho Que esta imagen De mujer Que aparece Junto a la ventana Era una superposición Al menos de tres mujeres ¿No? Porque dice En su actitud Me parece más A una amiga de Irma Que a Irma Que esta amiga de Irma Resulta que también Tenía un padecimiento Histérico Y resulta que Freud Había fantaseado Con que quizá Le pediría tratamiento Y la imaginaba Más dócil Que a Irma ¿No? Porque como Irma Le había dicho Que no Pues imaginaba Que esta iba a ser Más dócil Y que se iba a dejar Analizar ¿No? Cuando dice Abre bien la boca Obviamente se está Refiriendo a Se analiza ¿No? Abre la boca Habla Habla Esta paciente Si habla Como Irma Que no me quiso Hablar Como que no me quiso Dejar que la analiza Bien Y por último Le ve unas placas ¿No? Como de Difteria En la gapanta ¿No? Cuando le abre la boca Bueno Toda esta serie De cuestiones Lleva una serie De asociaciones Donde El final De todo esto Es Total Irma Estaba enferma Porque ella No quiso Aceptar la solución No es culpa mía ¿No? Ella no quiso Yo le dije Y ella no quiso O Tiene una enfermedad Orgánica Tiene una difteria Yo con eso No tengo nada que ver Yo soy psicoanalista Yo no soy Autorrino ¿No? Yo no tengo nada que ver Y lo tercero Era una cuestión Con que Había sido Otto El que le había producido La enfermedad Poniéndole una inyección Que estaba infectada Dice Si la ¿No? Si ella no ha aceptado La solución Si la enfermedad Que tiene es orgánica Y si ha sido Otto El que se la ha causado Yo no tengo la culpa De nada ¿Ven ustedes Como el sueño Lo que hace Lo que El deseo de este sueño Es Sentirse Es culpado De eso Recuerdan Recuerdan el día anterior Que había venido Otto Y le había dicho Si le has curado Pero A medias Todavía le quedan síntomas No has hecho tu trabajo Todo lo bien Que tenías que haberlo hecho Entonces es también Como una especie De venganza Hacia Otto Además Otto Aparece Un poco cruel Porque Le hacen Aparece otro Resto diurno Otro recuerdo Donde Otto Que siempre le gusta regalar Hace regalos A todo el mundo Les había regalado Un licor Y resulta que olía Eso a mi licor Y ha podido Que no veas Entonces la mujer de Freud Dijo Bueno saludamos a los criados Y Freud Dijo por favor Está malo para nosotros Está malo para los criados Tíralo Pero aparece En el sueño También la palabra Trimetilamina En letras de neón Y la trimetilamina Aquí viene A Dice Freud Viene a atraer En la asociación de Freud La cuestión de la sexualidad Cómo está la sexualidad Implicada En los síntomas En los sueños En los sueños Y luego en los síntomas Y ¿Por qué? ¿Por qué Trimetilamina En letras de neón Que aparece así Como si fuera Lo más importante Del sueño ¿No? Unas letras enormes De neón ¿Por qué Esto representa La sexualidad? Dice Pues porque Había estado hablando Con un colega Con el que estábamos Investigando Y habíamos postulado Que quizá Había alguna sustancia Todavía no estaban De explicar Las hormonas sexuales Ellos ya estaban Postulando Que existían Las hormonas sexuales Y que esto podía ser Un metabolito final De las hormonas sexuales Etcétera Es decir Esto está La trimetilamina Está representando La sexualidad En el sueño Que va a ser luego Tan importante En la obra de Freud ¿No? Y en la vida De todos los sujetos ¿No? Es importante En la obra de Freud Porque es importante Para el ser humano La sexualidad ¿No? Si no Él no habría No se habría detenido Tanto en esto ¿Vale? Total Que él dice En realidad La interpretación Del sueño Y quiero dejaros Cinco o diez minutos Para hacer preguntas En lo que ya cierro Un poco esto Es como el cuento Del caldero Dice ¿No? ¿Cuál es el cuento Del caldero? El cuento del caldero es Un vecino Le había dejado Un caldero A otro Y este se lo devuelve Roto ¿No? Y dice Bueno ¿Por qué me devuelves El caldero roto? ¿Qué ha pasado? Y el otro le dice Mira El caldero Dice Tú nunca me has prestado Ningún caldero Dice Además El caldero Ya estaba roto Cuando me lo prestaste ¿Vale? Y además Te lo he devuelto Íntegro ¿Veis como las tres frases Se contradicen Unas con otras? No puede ser Que esté roto Y que a la vez Esté íntegro Y que a la vez No se lo haya prestado Pero ¿Qué hacen las tres frases? Es culpar al sujeto Y esto nos enseña Algo fundamental De los procesamientos inconscientes Y es que en el inconsciente No existe la contradicción Es decir Si el deseo Se quiere realizar En el sueño En el sueño En la realidad psíquica ¿No? Porque luego Freud insiste No vayan a creer Que yo ¿No? Soy Una persona Que va haciendo esto Por la vida Lo he soñado Lo he pensado ¿No? No se crean Que porque pensemos Te mataría Soy un asesino Y a veces pasa ¿No? Hay gente que le pasa eso Que siente que por pensar Te mataría Ya es un asesino Una cosa es la realidad psíquica Y otra cosa es la realidad material ¿Vale? Entonces el sueño este del caldero Nos muestra que en el inconsciente No existe la contradicción Y que si el deseo del sueño es Yo no tengo la culpa De la enfermedad de Irma ¿No? Puede contradecirse perfectamente Puede llegar a eso Por tres guías Que no tienen nada que ver Una con la otra ¿Vale? Y entonces esto Llegamos a ello Por el método De glosas ¿No? De desglosar el sueño En fragmentos Y de asociar libremente Sobre cada fragmento Y después ya Viene la interpretación ¿Vale? A raíz de la asociación libre El paciente asociando libremente Nunca va a llegar a su inconsciente Porque no está En la asociación libre No está en las palabras Sino que está en la escucha analítica La interpretación ¿Vale? Y eso se hace Con una serie de Conocimientos Que hay que adquirir ¿No? ¿No? Que los puede adquirir Quien se forme para ello Que no es que el psicoanalista Sea de una raja especial Ni de una inteligencia superior ¿Vale? Se pueden adquirir Con formación Y con trabajo ¿Vale? Entonces Que el método De la interpretación onírica No es solo De la interpretación onírica Sino que es el método De interpretación De sueños De síntomas De lapsus De actos fallidos Incluso Es el mismo método Para la escritura De la ciencia Es decir Freud escribe La interpretación De los sueños Con este método De interpretación Con solución Por eso no pone Este texto Al final Aunque lo haya escrito Al final Lo pone al primero ¿Vale? Es decir Porque utiliza el tiempo Un tiempo que se llama Aprecu Que se llama recurrencia ¿Vale? Que Bueno Creo que la leo más Si me meto en esto En este charco Pero bueno Que No Importante Que no son No importa de dónde venimos No importa tanto De dónde venimos Sino hacia dónde vamos Que nos determina Más el futuro Que el pasado Y eso es la luz Que nos da el psicoanálisis En cualquier momento Podemos transformarnos Vengamos de donde vengamos No por haber tenido Una familia Pobre Una madre maltratadora O un padre No vamos a poder Construir Una vida Pues Por lo menos Sin sufrimiento Por lo menos Sin sufrimiento O con el sufrimiento Mínimo Necesario Que tiene la vida Que tampoco hay Sin sufrimiento No hay No existe ¿Alguna pregunta? Tanto los que estáis ahí Que estoy leyendo Lo que escribís Como los que están aquí ¿Alguna cuestión? Pregunta Comentario O lo que sea Ir un poco rápido Con el suelo Al final Lo podéis leer Está en el método En el que te pasen Sí, gracias doctora Muy interesante ¿Desde cuándo es posible? ¿Desde qué momento Se puede reconstruir La historia De deseos del paciente? ¿Hasta cuándo se puede No retrotraer Para recordarle Su deseo? Esas son dos preguntas Son dos preguntas ¿Hasta dónde se puede Uno retrotraer? Es que no hay Retrotraer ¿No? Porque esa pregunta Es muy interesante ¿Cómo la haces? Porque la haces Con un concepto de tiempo Que es el concepto Aristotélico Las cosas vienen Del pasado Pasan por el presente Y van hacia el futuro ¿Vale? Entonces yo me tengo Que retrotraer al pasado No El pasado se construye No me tengo Que retrotraer a él ¿Vale? Y si me estás preguntando Que hasta qué momento De la infancia Se puede reconstruir Pues no te puedo responder Normalmente es Desde cuando el sujeto Empieza a hablar Ahí es de donde hay recuerdos ¿No? Activamente No es matemático esto Es siempre igual Es diferente para cada razón Una respuesta universal Normalmente aparecen Muchos recuerdos En análisis Eso sí que se ve mucho ¿No? Recuerdos que uno tenía A vetados Disculpa ¿Qué dice? ¿Qué menciona Jung Al respecto de De la interpretación De los fines? Nosotros estudiamos a Freud Que es el padre Del psicoanálisis No es una escuela Jungiana Estudiamos a Freud No, no me pidas perdón Simplemente te explico Te explico Que nosotros Nos vamos a Freud Nos vamos al que fundó El psicoanálisis ¿No? Al que Instauró la teoría como tal Y luego Jung fue un continuador Jung habla más de arquetipos Habla de cosas que estaban ya Antes de ser producidas Es totalmente diferente A la concepción ¿No? Para Freud todo se produce A partir de que el sujeto Se arriesga a hablar En transferencia Toma ese riesgo Dice Me voy a arriesgar Voy a hablar en transferencia Sin censurar ¿No? Intentando asociar libremente Y a ver que pasa A ver que se produce ¿Por ahí Silví? ¿Me salgo una pregunta? Bueno, yo quiero agradecer En este ratito también A compañeros de SESMI De la Sociedad Española De Salud y Medicina Integrativa Que Muchos de ellos Es la primera vez Que están aquí En la clase Que han venido a la escuela A través de Y quería agradecerles Que estén aquí Escuchando Y Porque creo que el psicoanálisis Tiene muchísimo que aportar A la medicina Es un elemento fundamental Para la medicina Por eso mi ponencia Es Medicina Integrativa Y Psicoanálisis En el Congreso De Múltiplo Interés Yo creo que Si no tenemos en cuenta Los factores psíquicos No podemos entender Cómo enferma un sujeto Y cómo se puede curar Tanto si es una enfermedad psíquica Como si es una enfermedad orgánica Pues bueno, agradezco mucho Que estéis aquí Ahí a todos Por supuesto Muchas gracias Y luego hay un recital de poesía Para los amantes de la poesía Una tarde de otoño A los 100 años El sábado 19 de octubre A las 7 No, perdón Perdón, perdón El sábado 5 Estoy leyendo lo otro Que hay otro el 19 Es que hacemos demasiadas cosas Sábado 5 de octubre Mañana os esperamos En el recital Muchas gracias 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 Gracias